La lenta recuperación de la economía internacional y una caída del comercio interregional son las principales razones por las cuales las exportaciones de América Latina y el Caribe se estancan por tercer año consecutivo. Según el informe anual Panorama de la Inserción Internacional de América Latina y el Caribe 2014, realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se proyecta que las exportaciones de la región crezcan este 2014 apenas un 0.8%, muy por debajo de lo registrado en el año 2011, cuando alcanzó el 23.5%. Este bajo desempeño en el comercio de bienes y servicios por parte de América Latina y el Caribe se debe a factores como la disminución en el precio de productos mineros, situación que afecta principalmente a las economías suramericanas. Mientras tanto, Centroamérica y México se verían beneficiadas con la buena dinámica de exportación para los productos agrícolas y agropecuarios. Para la entidad, este bloque se registrará los mejores números en el tema de exportación, alcanzando este 2014 un 4.9%, un crecimiento vinculado con el mejor desempeño de Estados Unidos. La entidad concluye afirmando la importancia de fortalecer la integración y cooperación intrarregionales, ya que constituye un camino para diversificar la estructura productiva y exportadora de la región.